A ver, Pablo, bueno, escuchamos ahora que fue con alguna opción como para empatar. Bueno, creo que tengo la sensación de que él convertía al primer gol de ganador. ¿Locopado además de la derrota a Alfredo por las misiones, de Bernardi? Sí, no se escuchan. No, pero están bien. El millón está bien y Lucas también. Está hablando a Berti, lo escuchamos. Salió, pero no está bien. Alfredo el viernes supuestamente habla al médico, actualiza el parte. Porque sos optimista, digo, de Max y de Lucas, de poder contar con ellos el próximo domingo. Sabiendo que no solo juegan el clásico, sino que después a la vuelta de la esquina está la clasificación de la Copa. Sí, seguro, hay que esperar. Como te digo siempre, hay que ir día a día, paso a paso, porque bueno, muchos partidos y bueno, mucho traje el esfuerzo físico. Y hay que ir día a día, ¿no? Viendo cómo está cada uno de los muchachos. Pareció que fue lo más flojo del juego, ¿no? Creo que fue un planteo... Tratamos de jugar como lo venimos haciendo y bueno, encontramos un equipo que agrupó mucha gente en la parte defensiva. Creo que el partido seguramente no fue vistoso para el espectador, pero bueno, fue un partido muy cháenzito. Y bueno, y que se encontraron el gol rápido y bueno, y armaron una línea de nuevo jugador. Y bueno, nosotros tratamos de tener paciencia y de entrar y bueno, por momentos lo logramos, por otros no. Bueno, Alfredo, la posición no la tengo exacta, pero estoy seguro que la ganó el Nube. Sin embargo, en ocasiones concretas de gol da la sensación de que River generó más que ustedes. No pudieron ejecutar el plan de juego que tenías pensado para el perfil de este rival, que no se había defendido bien con Boca. No, el hecho de que ellos agrupen mucha gente, bueno, nos costó encontrar un poco la vuelta al dibujo de ellos. Pero bueno, creo que, como vos decís, tuvimos la pelota y bueno, y la administramos nosotros, la tuvimos, pero bueno, no... Alfredo, ¿sentí que el mejor momento de Nube fue cuando entró 3-Seguet? ¿Más o menos empezaron a encontrar sobre todo peso en el área, esos 10-15 minutos del segundo tiempo? Creo que tuvo su chance, David, y bueno, creo que entró bien, pero también es importante para todos. ¿No bajas de la lucha para la carrera? ¿No hay que esperar? Hay falta muchísimo, partidos, juegos, puntos, puntos, y yo creo que el juego argentino está muy parejo. Si bien quedamos los varios puntos del puntero, creo que, igualmente, todos los equipos vamos a tener chance hasta la última tropa de su fecha.